Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Millicet y esto es Matemática. Vamos a leer la situación número 1 propuesta por la plataforma Aprendo en Casa. En el año móvil de octubre 2019 al 2020, el 90,3% de la población consumió agua proveniente de la red pública. Esto quiere decir dentro de la vivienda o también fuera de la vivienda, pero dentro del edificio o también por un pilón o pileta de uso público. A nivel de área de residencia en el área rural fue de 76,8% de los cuales el 74,4% fue de red pública dentro de la vivienda, el 0,7% red fuera de la vivienda y el 1,7% pilón de uso público. Para el área de residencia además, en el área rural, tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Esta tabla número 1 nos presenta la plataforma Aprendo en Casa sobre la población que consumió agua proveniente de la red pública. Tenemos aquí las categorías, son 4, las 3 que lo vimos ya y esta cuarta que dice no tienen acceso al servicio. Tenemos aquí los datos presentados y lo que nos piden ahora es lo siguiente. Con esta información vamos a elaborar un gráfico de barras y también vamos a elaborar un gráfico circular y luego vamos a plantear algunas interpretaciones y conclusiones. Muy bien, para poder llegar a hacer el gráfico de barras y circular necesito colocar aquí el total de la frecuencia. Vamos a completar el total también acá de la relativa y de la porcentual. Tenemos acá entonces al sumar 769 más 17 más 170 y más 44 nos da 1000. Y además podemos ver que estos dos datos siempre tienen que repetir, tienen que ser iguales, ¿no? Porque el último valor de la frecuencia acumulada siempre es el mismo que el tamaño de la muestra. Bien, la suma de las frecuencias relativas sabemos que es 1, lo podemos verificar y también de la frecuencia porcentual que es el 100%. Muy bien, con nuestra tablita vamos a construir nuestro gráfico de barras. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestra tabla. Vamos a utilizar esta información para elaborar nuestro gráfico de barras. El primer paso que tenemos es que debemos dibujar nuestro eje de las axisas, el eje horizontal. Y va a estar aquí reflejado con las categorías de la variable que vienen a ser las fuentes proveedoras de agua de red pública. Entonces colocamos aquí nuestro eje horizontal y aquí están las cuatro categorías. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el eje de las ordenadas que vendría a ser el eje vertical y colocamos las frecuencias que tenemos acá en esta columna. Las frecuencias absolutas van desde 17 hasta 769. Aproximadamente hemos colocado estos valores así, 17 por acá, 44 por aquí, 170 y más alejado el 769. Muy bien, ahora el siguiente paso es que sobre cada categoría vamos a levantar nuestras barras que van a tener igual base, es decir, que van a tener el mismo ancho. Y luego lo levantamos hasta una altura correspondiente al valor numérico de las frecuencias absolutas. Entonces para la red pública dentro de la vivienda le corresponde hasta el valor de 769, es decir, hasta aquí. Entonces levantamos la barrita. Para la segunda categoría que es fuera de la vivienda es hasta 17. 17 está acá, entonces hasta acá se va a levantar la segunda categoría. La tercera categoría va hasta 170. Entonces aquí está 170, levantamos hasta acá. Ahí está la tercera categoría. Y la última categoría, son los que no tienen acceso, se levanta hasta 44. Aquí está el 44 y lo levantamos acá en la última categoría. Muy bien, cada una de estas barras tienen el mismo ancho, como puedes observar, y además están separadas a una misma distancia. Muy bien, el siguiente paso es anotar el número de gráfico y el título y además la fuente de dicho gráfico. Entonces el número de gráfico es el primero, gráfico número 1, el título viene a ser el mismo de la tabla y la información o la fuente, perdón, es de la información de la tabla número 1. Muy bien, adicionalmente vamos a colocar las etiquetas que vienen a ser representadas por los porcentajes. Aquí le corresponderá el primero que es 77%, luego le sigue el 2%, luego el 17% y luego el 4%. Y es así como hemos terminado de elaborar nuestro gráfico de barras. Muy bien, ahora vamos a elaborar nuestro gráfico circular. Para el gráfico circular yo necesito construir otro rectángulo aquí, otra columna, en donde nosotros vamos a encontrar el ángulo correspondiente a cada una de las frecuencias que tenemos. Entonces para ello vamos a utilizar esta formulita que me indica lo siguiente, el ángulo del sector circular, porque sabemos este círculo que nosotros vamos a gráficar se va a dividir en sectores y cada sector va a tener un ángulo. Entonces ese ángulo se va a encontrar de esta forma, dividiendo 360 grados entre el total de datos. Aquí el total de datos sabemos que es 1000, entonces será 360 entre 1000 por cada una de las frecuencias absolutas que se tiene. Entonces como cada una de las frecuencias absolutas se va a multiplicar por este cociente vamos a hallar ese valor, vamos a hallar el cociente de dividir 360 entre 1000 y eso nos da 0,36 grados. Entonces este resultado vamos a colocarlo en cada una de las celdas correspondientes a las frecuencias absolutas, porque este valor se va a multiplicar con cada una de ellas. Entonces tendríamos acá 0,36 grados por 769, eso nos da 277 grados. El siguiente será 0,36 grados por 17 y eso nos da 6 grados. 0,36 grados por 170, eso nos da 61 grados. Y 0,36 grados por 44, eso nos da 16 grados. Lo puedes comprobar. Una vez que tengamos estos resultados, tenemos que corroborar que al sumar nos de 360 grados. Yo ya lo hice y entonces mis resultados están correctos. Una vez teniendo ya los grados correspondientes a cada una de las frecuencias absolutas, vamos a graficar entonces ya nuestro círculo, eso es lo que nos dice el primer paso. Vamos a coger nuestro compás y vamos a trazar aquí este círculo, ubicando siempre el centro que es lo principal. ¿Para qué? Para ubicar nuestro transportador. Observa aquí, ¿por qué lo estoy colocando echado, nuestro transportador hacia abajo? Porque yo ya sé que toda esta medida, todo este angulito es de 180 grados. Pero mi primer ángulo del primer sector circular es de 277 grados. Entonces yo tengo que encontrar la diferencia. ¿Cuánto me falta? Si acá ya tengo 180, ¿cuánto me falta para llegar a 277 grados? Si tú haces esa diferencia te da pues 97. Entonces cuentas de aquí hasta acá hay 180 y me falta 97. Hasta acá hay 90, 95 aquí, 97 será por acá. Haces tu marquita con tu lápiz y luego con tu regla trazas desde este centro hasta esa marquita un segmento. Y por lo tanto ya tendrías todo este sector cuyo ángulo interno es de 277 grados. Entonces el segundo paso es justamente medirlo y una vez que tú lo mides tienes que sombrearlo. Vamos a sombrearlo con un color, lo vamos a pintar. Allí está. Y ese sería nuestro primer sector. Hacemos lo mismo con el segundo sector que es de 6 grados, su ángulo. Entonces para saber en los 6 grados nuevamente ubico mi transportador de esta forma que este lado coincida, coincida con el eje del transportador. Y el centro siempre va a ser el mismo. Y contamos los 6 grados. Hasta aquí hay 5, 6 grados estaría por acá. Hacemos la marquita y nuevamente con tu lápiz y tu regla trazas desde este punto hasta esa marquita ese segmento. De tal manera que al pintarlo ya tendríamos nuestro sector circular, nuestro segundo sector circular correspondiente a este ángulo. Bien, hacemos lo mismo con el tercero. Ubicamos nuevamente nuestro transportador y que coincida la línea del eje del transportador, en la línea horizontal, con el lado donde termina el segundo sector, ¿no? Allí está. Y aquí está el cerito. Y vamos a contar ahora 61 grados. De 0 hasta 60, ahí está. Y 61 estaría por acá. Trazamos una rayita y desde el centro con tu lápiz y tu regla trazas ese segmento hasta esa rayita, hasta esa marca y tendríamos entonces nuestro tercer sector circular. Finalmente, el último sector, que es de 16 grados, se supone que ya es el sector que nos queda restante y podemos ahí pintarlo de color celeste. Entonces, es así como hemos encontrado, como hemos construido nuestro círculo y además hemos dividido en sectores correspondientes a los ángulos que hemos encontrado. Ahora lo que toca es colocar los porcentajes que representan a estos sectores circulares. Esos porcentajes los tenemos aquí ya, ya están ordenaditos también. Entonces, para el primer sector es 77%, para el segundo sector es 2%, para el tercero es 17% y para el cuarto sector es 4%. Muy bien, ahora vamos a anotar el número de gráfico. Como el de barras fue el gráfico número 1, el gráfico circular aquí será pues nuestro gráfico número 2, cuyo título es el mismo y la fuente también es la misma, es de la información de la tabla número 1. Muy bien, ahora vamos a adicionar la leyenda que se coloca al costado de nuestro círculo. Vamos a colocar acá nuestra leyenda que está pues constituida por cuadraditos de color correspondiente a cada sector y también está colocado las categorías que representan dichos colores. Allí está. Y ya tendríamos aquí finalmente nuestro gráfico circular. Ahora vamos con las interpretaciones y conclusiones. Para ello, he traído nuevamente aquí los gráficos realizados. Tú puedes guiarte de cualquiera de ellos, ya sea del de barras o el de circular, porque tiene la misma lectura. Entonces, vamos a hacer nuestra interpretación. Vamos a coger por aquí de la barra más grande, que tiene el 77%, y de la barra más pequeña, que es el 2%. Y también vamos a nombrar aquellos que no tienen acceso al servicio de agua, que es pues del 4%. Servicio de agua proveniente de la red pública. Muy bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Se observa en el gráfico que el 77% de los pobladores encuestados del área de residencia en el área rural acceden a una red pública dentro de la vivienda, mientras que solo el 2% acceden a una red pública fuera de su vivienda. Muy bien, adicionalmente decimos que hay un 4% de los pobladores de dicha área que no tienen acceso a este servicio. Esas han sido las dos interpretaciones. Tú puedes hacer una más, acá tienes de otro dato. Vamos con las conclusiones. Podemos concluir algo. Observamos que aquí la mayor parte sí tiene acceso a una red pública de agua, de servicio de agua, pero hay un 4% que no la tiene. Entonces vamos a decir lo siguiente. La mayor parte de los pobladores del área de residencia del área rural sí cuentan con un servicio de red pública de agua. Y la otra conclusión es que aún una pequeña parte de la población de dicha área carece de un servicio de agua que provenga de una red pública. Muy bien, hemos terminado entonces así de resolver este problema que nos ha planteado la plataforma Aprendo en Casa. Muy bien, ahora estás listo para desarrollar algunos problemas presentados en tu cuaderno de trabajo, ya sea que estés en primer año o segundo año de secundaria. Recuerda tomar en cuenta los criterios de evaluación que te presenta tu docente para el logro de tus aprendizajes. Muy bien, eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente experiencia de aprendizaje número 6. ¿Por qué? Porque hemos terminado ya con todas las actividades de matemática de esta área número 5. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!